Al menos 12 salvadoreños fueron identificados entre la totalidad de víctimas del incendio que se generó la noche de lunes 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en México, informó el Instituto Nacional de Migración. Cuatro de ellos se encuentran con lesiones de gravedad, informó la Cancillería salvadoreña. Un total de 40 migrantes de diferentes nacionalidades murieron y otros 28 sufrieron lesiones al generarse el incendio en las instalaciones que el instituto tiene en el Puente Internacional Stanton-Lerdon, vecinal a estadounidense ciudad de El Paso, Texas. La Cancillería salvadoreña condenó las acciones del personal de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, ya que a través de un video difundido en redes sociales, se ha conocido cómo los migrantes fueron dejados dentro de las celdas sin ninguna posibilidad de ponerse a salvo. Gracias por ver el video.